Hola queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, leoninas, leoninos, a su lectura para el mes de abril del 2021. Vamos a hacer una lectura de runas completa alrededor de los cuatro elementos y después vamos a ver qué animal totem los está acompañando. Vamos primero a su lectura. Bueno, a ver, a ver Leo, bien, primeramente fíjate de que dentro de lo que es el elemento aire, el aire recordemos de que es el plano del pensamiento, las ideas y la proyección mental dentro de este próximo mes. Bueno, la runa que te está acompañando, fíjate que es Nautiz. Nautiz es una runa que representa las necesidades. Nautiz en este tiempo nos habla justamente de que en el plano del pensamiento va a estar más volcado a la parte de reconocer qué es lo que uno verdaderamente necesita en la vida y qué es lo que uno está verdaderamente necesitando en este tiempo de vida. Justamente es un mes de balances desde el elemento aire y esos balances van a estar dados, como decimos, por un lado, digamos, las ocupaciones que tenemos en el día a día, todo donde cargamos energía en el día a día y, por otra parte, sopesándolo con qué es lo que verdaderamente necesitamos como realización en el día a día para comenzar a redistribuir la energía dentro del mes. Por otra parte, fíjate que dentro de lo que es el elemento fuego, recordemos que el fuego es la voluntad de acción, es la energía que tenemos en el día a día para avanzar y concretar. Y fíjate que la runa que acompaña en esa área es la runa Dagatz. Dagatz es justamente la runa de los rayos de la luz del sol, representa la energía luminosa que recibimos, esa energía solar que recibimos en el día a día, así como recibimos energía en el día a día del sol, de la misma forma nosotros a todo nuestro entorno, a todo lo que nos rodea en nuestro día a día, ponemos de esa energía. Esta runa puntualmente te habla de que en el plano del elemento fuego tenés una fuerza para sostener y mantener y construir desde, como decimos, desde la voluntad, desde la voluntad del fuego. Es decir, hay gran claridad y me interesa de que si estabas, como quien diría, esperando una oportunidad, esperando alguna oportunidad para avanzar, la claridad de Dagatz te permite ver los panoramas con gran claridad, tener justamente la virtud de saber cuándo ver, cuándo actuar y de qué manera. Entonces es importante estar alerta y contar con este potencial, que si bien tenemos el potencial para ver, no significa que uno tenga el atrevimiento para atreverse a actuar y hacer en esos tiempos. Por eso es como que Dagatz dice, bien, atrevimiento, contemos con esa parte intrépida de avanzar y atrevernos a lo nuevo, a lo diferente, que si bien es diferente, es visto por nuestra propia intuición en forma de oportunidad en el día a día. Así que es un mes que viene muy bueno en cuanto a oportunidades y es justamente, si hablamos de alguna palabra que nos marca en cuanto al aspecto laboral, esta runa representaría dedicación, pasión, dedicación, meditación en la acción. Es decir, miro solo mi propio camino, no me pierdo en el camino de otros y mantengo mi energía de forma constante y mi atención de forma constante a mi desarrollo y realización de vida. Por otra parte, fíjate que dentro de lo que es el elemento agua, la runa que aparece es Algis o Elats y aparece de forma invertida. A ver, recordemos que el agua es tu plano emocional, representa los sentimientos, las emociones y cuando aparece de forma invertida esta runa, que representa justamente Algis, es la runa de protección, pero cuando aparece invertida, habla de una falta justamente, más que de protección estamos hablando del control. Es decir, estamos en un tiempo donde no vamos a tener pleno control dentro de lo que es la parte de las emociones y va a haber justamente todo un desafío por mantener la estabilidad, mantener el control del corazón, para justamente poder mantener encaminado todo nuestro presente dentro de este mes de abril. A ver, esta runa invita a que justamente el control, recuerden que cuando nos enfrentamos al control, más que nada incluso emocional, justamente uno tiende a resistir, tiende a endurecer y justamente esta runa de esta forma estaría hablando de que hay que ser flexible, todo lo contrario, ser un bambú, permitirse mutar y permitirse la flexibilidad dentro del cuadro, dentro del cuadro que se viene viviendo. Por otra parte, dentro de lo que es la energía del elemento tierra, recordemos que la tierra son las bases, la estabilidad, lo concreto, la runa que te acompaña es una runa como Invas y es muy interesante porque Invas juntamente representa a la semilla, representa, es una energía que representa a la semilla, que representa a la fertilidad, es un mes donde va a ser poderosamente fértil. En esas bases, fíjense que Invas nos estaría hablando de nuevas bases, del crecimiento de nuevas bases, de encontrar más herramientas, más habilidad para concretar y para construir las bases. Entonces, es muy interesante porque tanto Invas como Dagas habla de un tiempo de mucha luz, de mucha claridad y mucha fertilidad para concretar. Por eso es importante en este tiempo tener el balance para no perdernos mentalmente en las necesidades superficiales y podamos atender claramente justamente el aspecto emocional, poder mantener equilibrio emocional y que ese equilibrio no esté dado desde el retener, sino desde el fluir ante la vida. Es un mes bastante desafiante y vamos a ver qué tótem está acompañando a tu lectura. Bueno, mira, fíjate que el tótem que te acompaña es el tótem del búho. El búho es un poderoso tótem de sabiduría que me parece sumamente apropiado para esta lectura porque es un tótem que habla de saber aplicar las habilidades en cuanto a sabiduría, reconocer cuáles son mis habilidades, cuáles son mis herramientas, centrarse y a la vez obrar con sabiduría y es un tótem que habla justamente desde la protección, desde la sabiduría. Es un poderoso aliado para justamente a través del elemento aire saber reconocer y que a la vez nos pueda ayudar mucho al respecto del elemento agua para justamente a través de la sabiduría encontrar cuál es la raíz emocional de los desafíos que estamos teniendo y nos permita ser más flexible, más un bambú porque cuanto más comprendemos, más flexibles somos. Cuanto menos sabemos, menos recursos tenemos para comprender lo que pasa emocionalmente, más rígidos nos volvemos y más nos aferramos a algunos aspectos emocionales como pueden ser el temor a la pérdida. Bien, en este aspecto al respecto de cómo trabajar con dicho tótem en las tarjetas te voy a estar dejando justamente un vídeo para que puedas trabajar fuertemente con este tótem que tengas más herramientas y más conocimiento al respecto de él en un vídeo que hicimos específico como también de las cuatro runas que salieron en tu lectura te voy a estar dejando un vídeo especial donde hablamos del significado de cada una de ellas para que tengas aún más información. Todo eso te lo voy a estar dejando en las tarjetas y porque es importante también de que saques tus propias conclusiones. Y ahora sí, sin más, espero de que esta lectura te haya aportado. No te olvides de suscribirte a este canal, darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto, que tengas un extraordinario mes de abril. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles para seguir aprendiendo al respecto del mundo de las runas y de la magia. Te voy a estar dejando en la descripción los links para que puedas adquirir el que a vos te interese tanto desde Smashwords como desde Amazon y por supuesto decirte de que no te olvides de suscribirte a este canal. Te voy a estar dejando la página web donde siempre estamos creando artículos al respecto de los vídeos que vamos viendo para que tengas mayor información y por supuesto te dejo otro vídeo que seguramente te puede interesar para que sigas disfrutando al respecto del mundo de las runas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!